Bajalo rápido, que solo llegan a la escala y se van. Ajá, porque un señor, no sé, han visto un señor pelón que pasa ahí en una volqueta negra. Ah, sí. Este, le contaron de eso y estaba yo ahí, de Meca, donde estaban los albañiles. Ajá. Y le dijo que, le contaron lo que había pasado en julio, y yo, ah, pero a ver muchachos que no, se debería de huevar, dijo. Si yo, que soy viejo de manejar, dijo, ya me dio vuelta la volqueta. Y dije yo, juela, dije yo, ajá. Ah, y un señor ya con bastante experiencia, porque ahí dijo cuántos años tenía de manejar volqueta. Imagínese, le pasan eso. Eso es todo. Ajá. Y fíjate que, y mira, a ver, y fíjate que este, cuando, porque Camarón dice que cuando estamos aprendiendo a manejar carros, como te lo dijo a vos una vez, que puedes aprender, pero la experiencia no se compra. Ajá. Se gana. Y sabes qué, y yo bien, si se acuerdan, cuando yo choqué la Jeep, no fue mucho, pero cuando choqué la otra, sí fue algo bastante. Y yo bien ahuevada con esa camioneta, porque ahí sí me ahuevé. Y sabes, y yo, y yo dije, yo ya había dicho, ya no voy a dejar camioneta, me da pena y todas las cosas, porque son dos veces, y todos así no me burlan, porque había sido en el puente. Pero creo que a veces, ustedes, nadie sabe las cosas que tienen en sus cabezas, o las espe... Los errores están en cualquier momento. Ajá, nadie en es perfecto. No importa en qué sea. Es que yo digo que si no cometiéramos errores, no aprendiéramos nada. Exacto. Vaya. Imagínate la Abby ahí... En el parqueo, pues, y en el parqueo. Y grande. Y por eso nunca termina de aprender, uno va a decir, ve y mira yo, porque se maneja... Vaya, imagínate, yo siento que si la Abby hubiera venido bien, no le hubiera pasado eso. Por eso ya digo, nadie tiene que juzgar a nadie, porque nadie creo que sabía sus problemas. Y tal vez yo ese día iba distraída, y qué es lo que me pasó. Por eso se va, pues, imagínate, va, ahí, insignificante la cosa. Y si yo hubiera dejado de seguir usando carro, o sea, ahí me hubiera quedado con ese miedo. Es como la mexicana, la mexicana porque el error que tuvo con el microbus, solo porque le dijimos que ahí cosas. Pero le dijimos que hay una chamba, ella se la daba en serio y ya no quise que... Vaya, imagínate, a mí que me decían que yo no puedo manejar el estándar y toda la cosa. ¿Qué es lo que hago ahora? Sí, han visto allá, ando alquilla, imagínense que ya tuve valor de andar el monstruo, de andar el lino, el veloster. Sí, y yo. Hasta en moto, ¿viste ese poco? En moto también. Algo similar, mira, algo similar me pasó cuando yo andaba en la moto, que íbamos a ir a la poza del Perú, yo me fui rápido y venía rápido, y el camarón iba a pasar a la barba lo rápido, y nos juntamos cuando yo paré las patas ahí en la mera, ya a lo mejor ya no voy a andar en la moto porque no me gustó esta, ¿verdad? Al siguiente día ya andaba, ¿verdad? No, pero no me gustó las estradas. Pero... Cuando uno comete esos errores no tienes que te achicar porque así va, pero no tienes que agarrar, pues no, de esto aprendí, de esto te va a pasar. Sí, porque si me preguntabas a mí después del somatón que me di allí, allí, yo moto ya nos han agarrado. Vaya, imagínate que, yo siento que aquí todas a veces no da miedo de agarrar algún carro estándar o cosas así, porque si ya le apaga uno, ay, qué vergüenza, ya me viene o se me apagó, pero yo... Si no, si no, sino que también uno tal vez, o sea, como dice que uno va a ir a las cosas y puede agarrarlas así, todos tenemos la oportunidad, pero también tenemos que hacernos responsables de cuando... Porque imagínate... Cuando estamos en un error de que lo pinchamos o lo chocamos o algo así, sabemos que vamos a responder, y tal vez por ese mismo miedo, porque nosotros no nos atrevemos a hacerlo. Vaya, vaya, yo, mira, aquel día, no sé si Chuy, no sé si estoy juzgando mal, pero Chuy andaba al quilla, y no sé si él fue que pasó y se pinchó la llanta, va, y yo también no revisé la llanta, ni nada, yo lo que reviso son las cosas, los espejos, y ajá, lo de afuera no revisa nada, yo soy bien sincera. Y mire, y mire, y yo arranqué el carro y lo saqué bien, va, y yo sentía bien raro el carro, como que lo hacía así. Dije yo, ¿qué será? Pero ni tan siquiera me tiraba ningún, nada ahí, pues, nada, nada de error. Y en ese iba choyando ya el ring, y si no me avisan, lo arruinó. Y fíjate que también lo que pasa a veces, porque por ejemplo a mí me ha pasado, va, porque a mí cualquier cosa, o sea, yo sé que yo agarro el carrito y yo cuando jodo algo, o sea, yo me hago responsable, va, porque, o sea, así tiene que ser, pues cuando uno molesta algo, tiene que ser responsable. Entonces, pero lo que me da cólera es que como yo agarro el carrito, si alguien más viene... Espérame. Entonces, fíjate que a veces eso me cae mal, porque digamos que a veces pasa algo con el carrito, y dicen, hombre, la Nayeli, aunque no haya sido yo, porque cuando el carrito tenía la doble camarón, a mí me la echó de un solo, me dijo ahí en el grupo un montón de cosas, y si se fijaron mejor le dije yo que otra vez... Y fíjate que lo malo... Mira, yo sabes que hago cuando agarro el carrito, lo agarro, lo prendo en la H, y aquí está el freno de la H, y puta, y puta. Vamos, vamos allá. Ajá, entonces, no estoy tocando nada más. Pero yo siento que lo malo tuyo es hasta le decir, va, yo nunca sé cómo se pone la doble, mejor, o sea... Porque, como te digo, yo nunca ando tocando nada más, pues, de la H. Ajá, pero sabes, es bueno... A mí me quieren achacar todo. Pero es bueno saber las cosas. Y yo cómo voy a saber, esa línea te digo, que yo ni siquiera sabía, porque ni siquiera sé qué pone cuando tiene la doble. Es que no pone nada, solo se le mandan las cositas así. Ajá, pero como si yo nunca tocado nada. El Kia sí, mira, el Kia ya llevaba otro procedimiento. Es el mejor modo de realizarlo antes cuando nos vaya a subir, porque tal vez tengo un error, y a cuando vos lo agarrás, dicen que tal vez coge. Ajá, pero fíjate que los días que estuvo la novia enano aquí, ella lo agarraba y lo dejaba en la letra L. Ajá. En la letra L. Y en eso dios solo. Ajá. Una vez también decía los enanos, pero me dije, calma, la responsabilidad de ustedes es ver eso. Viren. Vale, yo dije, de ahí me quedo experiencia estar viendo las cosas. Bien. 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 Me encanta. Bueno. Te llame. Un poquito fresquito. Me lo amarré. Gracias, te llame y Armando. Gracias, te llame y Armando. Es de melomba. El melón que trajo a mi abuela. Ah. Tú a mi papu. Ah, muchas gracias a la abuela, ay, a la abuela de la esta. De esta dicha, se me olvidó el nombre. Gracias, te llame. De la Bessi, Tacaña. Ya la entendí. No, esta bien bueno No, si esta bueno Gracias tia Ayane Ayane, gracias De lo de casito venías hablando No, no puedo De lo de casito venías hablando Ah, si de eso No, eso no Mucha miren, nosotros la vamos a andar Y no hemos trabajado Ya nos vamos a ir Bien chido Ya viste va, que llegó Pero de buena manera Ajá, y le dice Hagan eso Pero Marvin se hace así Mire, eso tiene que ser Ey, hágame caso pues Y por eso no les hacen caso Y que ahí entonces como que Marvin como le daba la broma Ajá Ya él a la hora de ya ponerse serio Tiene que ponerse serio Porque no nos lo hacen caso Porque él Pero igual siempre de burla lo agarran Porque ya nada Es que también depende Por ejemplo, si te fijas ahorita el gordito El gordito ahorita solo anda bichada En cambio ya con lo que él está tratando con Marvin Ya son ya hombres Mayores Eso se deberían de entender Pero yo siento que la parte de ellos son bien inmaduros la verdad Los hombres Son bastante inmaduros Ah, yo sé que hoy miran bastante los videos Pero a mí me importa Si ya vieron tantos videos donde yo los acabo y toda la cosa Pero la verdad son inmaduros Si son inmaduros porque ahí Mira, jugando Andan jugando las horas de trabajo Bromean mucho Y siento que eso no tiene que darse en el trabajo Bueno, mi papi trabaja de albañil Y es albañilba Y fíjate que mi papi no es así Vamos 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 a ver Y a dónde vamos a trabajar Ven Si no es así, no trabaja camarón Si no es así, no trabaja camarón Si no es esa cosita Y es que le dieron a mi lado Por eso le digo Si no se lo regalan es mentira Él no trabaja No, si no se lo trabaja No, pero No, pero Pero igual Por ser el jefe siento que hasta mucho hace Con venir con esa máquina Porque si él quisiera ya estuviera mejor Acostado, camarón Te digo que hasta mucho Hace el jefe con venir a ayudarnos aquí No, no jefe Así como él un líder El que es el El tiempo en la mano El jefe nunca es de esas que se va En hacienda En hacienda El que pone el mandador No lo crean A él lo pone porque quiere ponerlo Tiene experiencia Sabe lo que está haciendo Entonces Así como él Él sabe lo que está haciendo Y se pone como ejemplo Si yo hace él De trabajar aquí en el campo En el sol Y él como dice la chiquita Es el pacón El jefe ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Somos los Los Pero mira Pero mire Claro ejemplo A veces los trabajadores Que somos nosotros Vemos trabajar al jefe Trabaja más el jefe Que nosotros Los trabajadores Porque A veces llegan Jonathan Vamos a ver Esta bolqueta Mira que bonita estaba O no te está tirando Pero así llegaba O jefe O esto y esto Pero vos siempre Sacas de la manera Para no trabajar De verdad Mentira Coco Si trabajas Vos sos de los míos Los míos De los trabajadores Si no hubiera andado Con esas cosas Que dicen Que solo ya no hay Pero ¿Quién más la maneja? Nadie más se atreve Bueno ya te dije Coco Yo ya voy a aprender A andar de máquinas ¿Vas que me vas a enseñar? Más enseñar Ni siquiera se ponen a aprender Si Mira a ver Si o no Coco Si o no Pero yo si ese día Estaba bien interesada Vas a creer No Nane Jun Le dice Camarón Necesitamos esto Voy a hacer un andado Y solo así pasa Pero él no trabaja Bajo el sol No yo si trabajo Yo estoy acostumbrado A esta banda ¿Vos si yo o qué? Mira Ahorita ya no hay Yo chale nada Miren Los únicos De los hombres Que siempre andan Trabajando aquí En el sol Es Pei Chugar Seco Y Garza Eran los únicos No hombre Pollo mantenido ¿Qué? Dale Más los carros A ver No porque ahora Si pague De un solo Porque a mucho Cuesta Y eso Que el pollo Vino a trabajar Es milagro Si no Acabas de un solo 15 días Cuando es en el sol Dice Este es otro huevón No